Uno de los principales factores que derivan en un problema de violencia es la desintegración familiar. Hace poco se dio a conocer que al mes se atienden alrededor de 29 mil casos de este tipo en los centros de atención e integración familiar, es decir, la falta de valores y el ritmo de vida actual tienen como consecuencia varios problemas familiares. Se conoce como desintegración familiar al proceso mediante el cual se modifica significativamente la organización previamente establecida de un grupo emparentado de personas. A nivel psicológico, estudios han propuesto que la desintegración familiar tiene como efecto una baja autoestima, sensaciones y conductas de indefensión, así como dificultades para entablar vínculos afectivos. Y se ha llegado también a la conclusión de que existe un aumento de conductas violentas en sus integrantes. A la edad de nueve años yo conozco lo que es el alcohol y lo que son las drogas. De la nada yo empecé a sentir demasiado odio en contra de mi madre, en contra de mi familia, porque no sentía yo el cariño, no sentía yo el aprecio de ellos. Entonces fue tanto el coraje que yo tenía contra ellos que yo me peleaba con ellos. Yo insultaba a mi madre, yo le gritaba a ella, yo era muy violento incluso en la calle, en la escuela, con mi hermano. Yo maltrataba mucho a mi hermano, lo golpeaba, lo hacía menos, lo discriminaba. La miseria llegó al grado que yo tuve que prácticamente comer hojas de un árbol que estaba al lado de mi casa, porque era tanta el hambre que yo tenía, ni siquiera para una tortilla con sal. Entonces era mucha la miseria que abundaba en mi casa. Adentro de mí había mucha tristeza, mucho dolor, porque cada que yo me recordaba todo lo que yo pasé, pues me sentía yo muy mal. Y en lugar de yo llorar o algo así, ponerme triste delante de las personas, yo lo demostraba con violencia. Entonces adentro mí había un vacío tan grande, tan grande, que yo no sabía cómo llenarlo. Mi padre siempre estaba con vicios, había golpes en la casa, nunca hubo paz en casa. Por más que mi papá intentaba dejar de beber, no podía. Nuestra vida siempre fue de pleitos, en lo personal de depresión. Teníamos una vida bastante mala. Me empiezo a volver más rebelde. Yo antes respetaba a mi padre, a mi hermano. Y entre, aparte yo usaba drogas, bebía. Y como yo había perdido el miedo a todo, cuando mi papá intentaba gritarme algo más, yo respondía. Llegamos a pelear muy, muy fuerte, al grado de, literal, sangrar la casa completamente. Llegué a un punto alcoholizado, intenté asesinar a mi hermano. La situación en casa era, si mi papá bebía, yo peleaba con él o él peleaba conmigo o con mi hermano. Si yo bebía era pelear con alguno de ellos dos y así, todos contra todos. Y mi mamá siempre en medio, recibiendo la peor parte. Dentro de tantas malas noticias, siempre hay aquellas que nos motivan a alcanzar la unión familiar y el respeto anhelado por nuestros seres queridos. Vea cómo esto es posible usando y poniendo en práctica la fe. Yo acudo al Templo de los Milagros y el primer día que yo llegué, me sentí muy bien, porque fue a través de una invitación que me hizo mi hermano. Mi vida empezó a cambiar. Hoy por hoy, yo me encuentro liberado. Soy un joven libre de vicios, libre de depresión, libre de tristeza. Adentro mío ya no hay un vacío. Hoy la relación con mi familia es muy diferente a la que era antes. Hay amor, hay paz, hay felicidad, hay unión. Hoy con mi hermano yo me llevo muy bien. Somos prácticamente como dos amigos. Ya no hay maltrato. Ahora somos una familia muy feliz, muy unida, muy alegres. La economía totalmente restaurada. Hoy, gracias a Dios, yo tengo mi propio negocio. Gracias a Dios en mi casa no falta nada. Para mí el Espíritu Santo es tener la protección de Dios. Es como tener al propio Dios adentro mío. Llego al Templo de los Milagros. Desde que yo entré se sintió esa calma. Y empiezo a luchar. Lo que yo sentí en esa primera reunión quería sentirlo todos los días. Hoy yo tengo una vida completamente transformada. Ya no hay vacío en mí. Ya no necesité de vicios, de alcohol, de drogas. Ya no había tristeza. Ya no había ese odio por mí mismo ni por nadie más. Mi papá convive con mi mamá muy bien. Ya no hay golpes. Ya no hay discusiones. Después de querernos matar entre todos, el día de hoy hubo un cambio completo. Me llevo muy bien con mi hermano. Ya no estamos de vicios. Ahora, en vez de cerveza, es café. Es algo muy, muy padre, muy hermoso. Lo más importante que yo, que yo pude obtener, además de mi diversión, fue recibir el Espíritu Santo. Para mí el Espíritu Santo es todo. No hay palabras para explicar lo que significa. Es esa felicidad, el gozo. De verdad, falta palabras para decir. Le invitamos a que se acerque el próximo domingo, pues usted tendrá la oportunidad de asistir a la Universal junto con toda su familia. Traiga una botella con jugo de uva, ya que ésta será consagrada, y podrá ungir a sus seres queridos con este elemento consagrado. Y por la fe, el Espíritu Destructor no tocará ni en usted ni en su familia. Le invitamos a que llame al número que aparece en su pantalla, para que le digamos cuál es la Universal que le queda más cerca a su hogar. Vivimos tiempos difíciles. ¿No cree que es momento de proteger a su familia? Use su fe y hágalo este domingo.